Durante la mañana del sábado se cumplió la asamblea de padres dirigida por el director de colegio Seminario San Pedro Claver. Allí se discutieron varios puntos, en especial la formación de los estudiantes que cada día aprenden en las aulas de clase. Desde hoy hemos hecho la primera asamblea de padres de familia, donde se han dado todas las directrices del seminario. La misión y visión, nuestra misión que es tener una formación integral de los niños y jóvenes del Seminario San Pedro Claver con un alto índice de calidad educativa e inclusión. Este año la institución educativa cumple 70 años de vida académica y es por ello que las directivas ya se están organizando en conjunto con los padres de familia para llevar a cabo la celebración. Por lo tanto tenemos muchas expectativas y proyecciones, como es el mejoramiento de la estructura física del seminario, el mejoramiento de la calidad académica de los muchachos, dotaciones de nuevos elementos tecnológicos y pedagógicos que hacen de nuestra institución un mejoramiento académico en alta calidad. Los padres de familia en compañía con los maestros lograron entender un poco de la formación académica de algunos estudiantes y las expectativas para este 2023. La asamblea que se realizó ahorita aquí en el seminario fue muy importante porque de verdad que nos dieron muchas expectativas, nos explicaron muy bien toda la situación acá del colegio y pues los padres estábamos muy a la expectativa con eso y nos satisfizo todas las expectativas que teníamos. Se espera que el colegio seminario San Pedro Claver continúe en su propósito principal de ser líder en formación cristiana católica con altos índices de calidad comprometida con la construcción de la nueva sociedad.